La historia entre Arturo Vidal y el FC Barcelona comienza este día y culminará hasta el año 2021, luego de que el club Blaugrana hizo oficial el arreglo con el Bayern Múnich, quien era el dueño de su carta. El FC Barcelona y el FC Bayern Múnich han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador Arturo Vidal. El acuerdo con Arturo Vidal es para las próximas tres temporadas y está pendiente de la revisión médica que el jugador pasará en los próximos días, informó el club catalán en un comunicado. El FC Barcelona informará próximamente de la llegada del jugador y de la agenda del acto de presentación. El diario español Mundo Deportivo asegura que el arreglo es por 19 millones de euros más las variables. Vidal será el cuarto refuerzo culé, luego del central Lenglet, 35,9 millones de euros, el centrocampista Arsour, 31 millones de euros, y el extremo Malcom, 41 millones de euros. Arturo Vidal debutó en 2005 con el Colo Colo. En 2007 fue fichado por el Bayern Leverkusen y cuatro años después la juventud se lo llevó a sus filas por 10.5 millones de euros. Para el 2015 fue el Bayern Múnich quien lo repatrió en la Bundesliga y donde ha vivido grandes momentos. Más noticias en MSN Diego Reyes se rifó en el reto de probabilidades. Video de Juan Fútbol. Haz clic para ver el vídeo completo volver a reproducir vídeo siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 00314. Configuración desactivado HDHQS de lo Diego Reyes se rifó en el reto de probabilidades. Diego Reyes se rifó en el reto de probabilidades. Juan Fútbol. Ver más vídeos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30 Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053. Vamos por título. Internacional. Torres Milo. Medio tiempo 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente.